En entrevista con la Voz de América en su regreso a territorio venezolano, la diputada María Corina Machado reiteró su determinación de seguir reclamando condiciones de una democracia real para el país. Soy diputada a la Asamblea Nacional, electa por el pueblo de Venezuela y seguiré siendo hasta tanto los venezolanos así lo quieran. Tengo todos mis derechos y garantías constitucionales intactas. María Corina Machado denunció un incremento de la persecución personal y a su familia por parte de los organismos de seguridad del Estado, pero también aseguró que eso no la amedrenta. Sus amenazas, sus ofensas y sus atropellos no nos intimidan, nos dan más fuerza. Yo tengo muy clara cuál es mi rol, mi mandato y mi obligación en esta hora y ser la voz de todos ustedes. Sobre la gestión de UNASUR en el país, Machado pidió a los cancilleres actuar con justicia y les recordó la responsabilidad histórica que tienen, no solo con los venezolanos, sino frente a sus propios pueblos. Tienen una información directa para poder constatar lo que ha sido la violación masiva y sistemática a los derechos humanos en Venezuela. Veamos a ver si actúan con la justicia y la responsabilidad histórica que tienen en estas horas, porque el mundo entero los está viendo, no es solamente los venezolanos. El canciller de la República, Elías Agua, aseguró que la delegación de UNASUR escuchó a todos los sectores de opinión del país, incluida la oposición, y que los delegados hicieron llegar sus comentarios al presidente de la República, Nicolás Maduro. Se emitieron un conjunto de recomendaciones que el presidente acogió plenamente, cada una de las que fueron recomendadas por los cancilleres. Más allá de la gestión de UNASUR, la oposición del país convocó este sábado una gran marcha nacional en la capital, con el fin de insistir en la exigencia de liberación de todos los detenidos durante las manifestaciones del último mes. Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra. La Voz de América